Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de los youtuberilas Hoy estamos el domingo y fijaros, fijaros, fijaros que ayer no he grabado nada Pero porque ayer no he hecho absolutamente nada y era un poquito tontuelo grabar Y esta es la razón, porque nos han puesto los azulejos del frente de la cocina Y la persiana, la persiana de la cocina Y es que ha quedado la cocina chulísima Mira, si queréis os hago el house tour entre esta semana y la semana que viene Se podría hacer el house tour Si lo queréis, dejádmelo en comentarios, que yo os lo hago encantada Además, aunque todavía todo no está de la casa Pero esperar a que esté todo, 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 todo de la casa Lleva mucho tiempo y muchos dineros Y tiempo es lo que hay Y dinero también es lo que hay Entonces, pues nada, súper contentos Porque la verdad que ha pegado una... Se ha transformado la cocina Ha quedado súper chula Y nada, el año que viene Este verano está siendo muy, muy malo Llevamos para que nos vengan a poner los azulejos Como tres, cuatro fines de semana Porque resulta que la persona encargada De... El contratista que tenemos para hacer estas cosas Pues resulta Que... Pues que tiene que cortar azulejo Y tiene que ser en la calle Y ha estado haciendo horrible No es que chispeara un poquito Sino que los fines de semana Ha llovido un montón Y entonces, pues ha sido casi, casi imposible hacerlo Pero... Vamos Me voy a terminar de ver la serie Que estoy viendo las chicas del cable Ya estoy terminando esta temporada Y... Y después me voy a deplar Estos bigotacos Estos bigotacos Y quiero colocar también En la habitación de invitados Porque hay una zona Que la llevo editando Meses, pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Además que... Ya definitivamente voy a volver a la carga En una semana O un par de semanas Vuelvo otra vez a la carga Las clientas se han vuelto a poner en contacto conmigo Porque ya las he dado Ya las he dicho que ya puedo Que ya puedo atenderlas y tal Y... Y nada Y nada Ya os iré informando Cómo me las ingerio Cómo me las monto En todo este Tinglao del tarot Pero... ¡Let's go! Me voy a ver la serie Mirad lo que hemos hecho hoy Una jardinera Nos ha quedado súper chulo Estamos ahí terminando Y la verdad Que... Nos falta Poner en esa parte Un trozo más de madera De esto Y va a estar perfecta Es que es una pasada Y un saco nos ha salido Ahí conmigo No sabemos si retirarlo O no Vamos a ver Qué nos dicen Y... Ha quedado Súper súper chulo Y las lavandas Como van a crecer un montón Y los rosales Es que es súper chulo ¿Veis cómo va a quedar el esquinazo? Estos son los sacos De... De la madera esta Así ha quedado al final Me encanta Cómo ha quedado Está quedando el jardín Súper chulo Allí tenemos un arbolillo Un arbustillo Y ahí mirad ¡Qué chulada! ¡Qué remanso de paz! Y aquí en este lateral Quiero... Plantar otras cosas Porque este lateral Es más ancho Que ese Y mirad Qué bonita La rosa ya no está ahí Es la que tengo en el... La que tengo en un vasito En el... En la cocina Horcholis Que no me salía Y la están saliendo eso Súper chulo Y ahí tenemos Pues esas colgadas Estas son unas Que hemos sembrado Estas son unas Que hemos sembrado Que son esas Las que veis ahí Y estos son geranios Y hemos plantado dos geranios Que los geranios los hemos puesto en alto Todas estas son iguales Porque los gatos... Para los gatos es muy tóxico Mirad Mirad quién está ahí El marsupil yami este Un sinvergüenza Es más sinvergüenza Y hemos tenido que poner Toda la valla así Chicos O sea Eso así Excepto la parte de atrás Porque no tal Y esta parte Que el tubo este Evita que se apoye Y eso que se cuele Y por la parte de ahí También hemos tenido Que poner cosas Y tal Pues bueno Va quedando así Y aquí Es la zona de De la mesa Que la tenemos protegida Que parece mentira Que sea agosto Pero sí es agosto Aunque parezca mentira Y la tenemos pues ahí Tapada Esto es que hemos puesto Tela abajo de Abajo de eso de madera que hay Hemos puesto tela Para que no salga hierba Y Y aquí este Este ciprés Que crecerá muy alto Y creemos que va a llegar hasta ahí O sea que chachi Y aquí tenemos la luz La luz Del patio Que me flipa Porque es solar Y da un montonan Un montonan De luz Mirar quien está aquí Gaby Saluda a todos tus fans Es que ha comido lata Está comiendo lata Saluda a todos tus fans Y nada Y esto es el jardín Y esto es el jardín Fijaros que cae El árbol este Se está quedando Amarillo Y se están cayendo las hojas Ya Y estamos en agosto Esto tendría que pasar en septiembre Qué fuerte Qué fuerte Una aparición Estamos en el jardín Porque resulta que el bueno Uy Espera Aunque Pues sí Estoy más blanca Que yo que sé Es lo que hay Chicos Resulta que Wilson Se ha ido fuera Y de paseo A pesar de que Pachi se ha esforzado Un montón Para que no salte Para que no se vaya Pues resulta que Él ha Ha encontrado El esquinazo Perfecto Para saltar Y estamos aquí Ahora Espectantes Y sí que lo hemos visto Antes Porque A lo largo de la valla Por detrás A lo largo de esa valla Hay tres árboles Uno A mano izquierda Y dos A mano derecha Y no sabemos Si es que siguen la valla Entre los Tal O no Ahí el problema Y otra cosita Que os quiero enseñar Esperad Que ahora me ponga Oscuras Bueno Mirad Mirad La pedazo De luna Impresionante Vista normal Es así Pero bueno Qué chulada Qué bonito Hasta de noche Qué bonito Ahí está Nuestra sala Y nada Vamos a mirar Un 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 poco Un poco más Y a ver Si encontramos Al Wilson Esta es la segunda vez Que se nos escapa De noche A mí por el día Me molesta mucho Pero por la noche Llega a cierta hora Que es que nos tenemos Que ir a la cama Sabéis ¿No? Y eso pues Cansa Molesta Y te pone De mamá Ha aparecido Wilson Bien Y nada Ha aparecido El bichito Ha ido Pachi A buscarlo Pero él No lo ha visto Ha aparecido Él en el jardín Le he cogido Yo He salido Con calcetines Estaba mojado La hierba Un show Un show A mí No me gusta Que el gato Se vaya por ahí A Gabriela No se lo consentí Y a Wilson No quiero consentírselo Pero Yo comprendo Que es el instinto De él Que si él Puede ser Zafa Y Y ya está ¿No? Pero todo lo que yo Pueda evitar Que no salga Lo voy a evitar Lo siento muchísimo Pero Es un disgusto Hay coches La gente no tiene cuidado Hay muchos perros 50.000 historias Que le puede pasar Y yo Pues paso de disgustos Y si Se puede evitar Que Fijaros Que os he enseñado En el jardín De que Pachi se había currado Muchísimo La valla Y tal y cual Pero por la valla Donde hemos puesto Las plantas Al final En la esquina Hay un Un pequeño Soliente Pues se lo ha visto Ahí Y ha tirado De la De la verja Verde Porque la hemos visto Animales Que también son Como Criaturas Criaturillas Que también Dependen De uno Y los disgustos Que te pueden dar No Y nada Y al final Pues le he cogido Como la mamá Le coge A los cachorritos Por aquí Por el cuello Por la nuca Y tal He cogido Y le he dicho Anda y ve pa' casa Ve pa' casa Sin vergüenza Sin vergüenza Que no tienes Edad de na' Y pa' casa Pero bueno Vaya aventurillas Que se pilla El señor Wilson Y nada Me voy a la cama A mimir Que ya es Que ya es hora De descansar Relajarse Y empezar La semana Que empezamos La semana Churriflautica Empezamos La semana Pero bueno Ay dios mío Pero bueno Y nada Yo ya tengo La comida hecha Para mañana El café Hecho para mañana Y me voy A la cama Espero que os haya gustado Mucho Mi jardín Esto que sería El room garden Como es Room tour O room house Pues será El El tour garden ¿No? Tour house Tour Room tour Pues el Garden tour Os he hecho ¿Qué os parece? Como Ya poco más Nos queda Por este año De hacer en el jardín Que alguna cosilla Haremos más Y Lo siguiente Que queda Es el House tour Que ya os lo haré Cuando complete El Un Un rinconcillo El rinconcillo Del misterio Y esta semana A ver si logra Y nada Que si os ha gustado Que Muchísimas gracias Por estar ahí Que Que opináis De los cambios Que Nada Que se me va la pelota Estoy muy cansada Que por aquí Os dejo un vídeo Por aquí Otro vídeo Por aquí Una burbujita Para que te suscribas Si no estás suscrito A este Nuestro canal Cualquier cosita Que me queráis comentar Que os ha parecido Todo En comentarios Darle muchos Me gustas Y nos vemos Por las redes sociales O en un próximo Jueves mágico See you tomorrow I'll What I B What I I Gracias.